Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Esto es Historia Viva, la voz del pueblo de México, una serie creada y producida por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Hola, muy buenas tardes, soy Ivette Mota y les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, sin más preámbulos, saludo con mucho gusto al doctor historiador Felipe Ávila. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Ivette, muchas gracias. Muy contento de estar contigo y con nuestro amable auditorio. En esta segunda emisión de este 2021, pues el programa estará dedicado a un insurgente que, bueno, por supuesto tiene un papel muy importante en nuestra historia, Vicente Guerrero. Y para ello nos acompaña una vez más el doctor en Historia, Jesús Hernández Jaime. Y bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañe para hablar un poquito más del tema de la insurgencia en el sur de la Nueva España. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes. Hola, Ivette. Hola, Felipe. De nuevo reitero mi agradecimiento por la invitación y, por supuesto, aprovecho la ocasión para saludar a su audiencia. Gracias, Jesús. Y bueno, antes de dar inicio, escuchen esta biografía que hemos preparado de nuestro invitado para que conozcan también cuáles han sido sus líneas de investigación. Y regresando, entramos al tema. El doctor y maestro en Historia por el Colegio de México, Jesús Hernández Jaime, es además licenciado tanto en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, como en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente, sus dos líneas de investigación en desarrollo son Las derechas en América Latina, 1940 al 2000, con especial énfasis en el anticomunismo e Historia del hispanoamericanismo y los latinoamericanos mexicanos. El doctor Hernández Jaime es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1, y es académico de tiempo completo y cargo definitivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de estar adscrito al Colegio de Estudios Latinoamericanos, donde imparte materias tanto en licenciatura como en el posgrado, en Historia, en el tema de anticomunismo y guerra fría, claves para pensar la historia política de América Latina del siglo XX. El doctor Hernández Jaime es un historiador multipremiado, mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero, correspondiente al Área de Historia y Etnohistoria, en la categoría de Investigación 2014, por el libro La Formación de la Hacienda Pública Mexicana y Las Tensiones Centro Periferia 1821-1835. Ganó además el premio a Mejor Artículo de Historia Colonial, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2010, con el trabajo El Fruto Prohibido, El Cacao de Guayaquil y El Mercado Novo Hispano, Siglos XVI y XVIII. Y ha honrado al Gremio de Investigadores en Historia, con el premio Fernando Rosensway, a la Mejor Tesis de Maestría en Historia Económica 2000-2001, otorgado por la Asociación Mexicana de Historia Económica. Los más destacados libros publicados del doctor Jesús Hernández son, La Formación de la Hacienda Pública Mexicana y Las Tensiones Centro Periferia 1821-1835. Con Catherine Andrews, del Nuevo Santander a Tamaulipas. Génesis y Construcción de un Estado Periférico en México, 1780-1825. Asimismo, las raíces de la insurgencia en el sur de la Nueva España, la estructura socioeconómica del centro y costas del actual Estado de Guerrero durante el siglo XVIII, entre otros. Saludamos este día a quienes nos siguen por Facebook y por Twitter, de Radio Educación y también del INER, también en nuestras respectivas páginas web y en las emisoras 1060 en AM, en el 96.5 de FM, aquí en la Ciudad de México, y en el 104.3 de FM, hasta Hermosillo, Sonora. Un saludo por allá a todas las personas que nos escuchan en el norte de nuestro país. Felipe, en este 2021, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia y ante la relevancia del tema, nos toca hoy conocer a Vicente Guerrero. ¿Qué te parece si empezamos porque nos compartas el contexto y la importancia de los insurgentes independentistas? Sí, claro, Ivette. Me da mucho gusto continuar en esta ocasión con este tema que ya habíamos iniciado la semana pasada con Jesús Hernández Jaimes, a quien nos da muchísimo gusto recibirlo una vez más ante estos micrófonos. Con relación a tu pregunta, Ivette, me parece que es muy importante porque en este año justamente lo que se está conmemorando es la consumación de la independencia, no el inicio. Es decir, lo que estamos recordando en esta ocasión son los 200 años, el Bicentenario, de ese proceso que inició Miguel Hidalgo, que continuó José María Morelos, que continuaron muchísimos hombres y mujeres que son realmente los fundadores de la nación mexicana y que es un proceso que culminó en 1821. Entonces, justamente esto es lo que nos tiene en esta ocasión reflexionando acerca de este acontecimiento fundacional. Y me parece que en este proceso que culminó en septiembre de 1821, uno de los personajes centrales fue Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue uno de los líderes que le dio continuidad a la primera etapa de la insurgencia cuando los primeros líderes que iniciaron este gran movimiento social fueron derrotados y fueron fusilados. La generación que inició la independencia no pudo durar muchos meses continuando con esa lucha. La segunda generación que encabezó el cura José María Morelos y Pavón también fue derrotado en 1815. Y hubo una tercera generación, por llamarlo de alguna manera, no que hayan sido personajes con una gran diferencia de edad entre sí, sino que en estas tres etapas de la lucha insurgente hubo grupos que estuvieron encabezándola y justamente Vicente Guerrero fue uno de los personajes centrales de este tercer periodo de la independencia que va de 1815, de finales de 1815 a la consumación en septiembre de 1821. Entonces, Guerrero es un personaje central, Ivette. Es un personaje sin el cual no se puede entender la culminación de ese proceso. Porque si no hubieran existido gentes que como Guerrero mantuvieron la resistencia, que mantuvieron prendida la llama de la insurgencia, la consumación hubiera sido muy distinta. Hubiera sido una decisión de las élites criollas de independizarse de la metrópoli española y el contenido de ese proceso que culminaría de esa forma habría sido, yo creo, mucho más conservador, mucho más moderado, con mucho menos contenido social que como finalmente ocurrió. Porque finalmente, Ivette, y eso es lo que me parece relevante, hay que entender el proceso de culminación de la independencia como una negociación entre las élites criollas, militares y políticas, y los líderes insurgentes, que ante la imposibilidad de derrotarse unos a los otros, tuvieron que llegar a una negociación, a un acuerdo, a una transacción. La nación mexicana surge, Ivette, de este proceso de conciliación. Es una negociación entre dos bandos que habían estado enfrentados y que habían estado luchando a muerte por 11 años, y que sin embargo, llegado 1821, ante las nuevas circunstancias que ocurrían en Europa, que ocurrían en América, y que ocurrían en la Nueva España, se convencen de que no hay otra salida posible más que esta negociación. Y esto me parece que es muy importante porque es lo que da surgimiento a la consumación y es lo que da origen a la nación mexicana. Es decir, la nación mexicana es producto de esta negociación, negociación de este acuerdo entre los realistas, los criollos, los partidarios de la monarquía, del imperio, y los líderes insurgentes que no renunciaban a la independencia, que no renunciaban a la libertad, y que lograron convencer a las élites criollas de que no había salida posible si no era a partir de la aceptación de ese principio fundamental que era justamente el declarar la independencia de México y por lo tanto el nacimiento de la nación mexicana, Ivete. Jesús, bienvenido una vez más a Historia Viva. Para entender justamente un poquito más este papel de Vicente Guerrero, ¿cómo inició su participación en la lucha? ¿Cuáles fueron sus principales, o sus primeras más bien andanzas en este proceso? Sí, mira, hasta donde sabemos, tenemos noticias de que para octubre de 1810, Vicente Guerrero ya se había levantado en armas junto con algunas otras personalidades de la región, particularmente en el norte del actual estado homónimo, que lleva el nombre precisamente del personaje que hoy nos convoca. Es decir, que se habría levantado en armas antes de que José María Morelos y Pavón ingresara al territorio que corresponde al estado por la parte poniente, por la costa grande, más o menos por donde hoy se ubica Siguatanejo, que creo que la mayoría de nuestros escuchas identifica. Es decir, que la incorporación de Guerrero no estaría condicionada ni habría sido resultado de la labor de convencimiento de Morelos, sino que fue una decisión que transitó por otro rumbo. Ahora, cuando Morelos llega a la región en noviembre de ese mismo año, de 1810, de inmediato Guerrero establece contacto con Morelos. Sabemos que por estos meses se va a funcionar como enlace entre los insurgentes que operan por la Tierra Caliente, por la zona de Taxco, de Iguala y Morelos. Al mismo tiempo, le van a encargar que busque provisiones, víveres, animales, para apoyar al movimiento que ya está avanzando por la costa grande, encabezado precisamente por Morelos. Es decir, siempre va a estar, a partir de que Morelos hace su aparición en la zona, se va a vincular a su lucha y va a estar siempre cercano a él en los años siguientes, pues hasta 1815. ¿Qué llevó a Vicente Guerrero justamente a apoyar? Hablábamos la semana pasada también de la participación de las poblaciones de afroamericanos e indígenas. ¿Por qué sus ideales apoyaban justamente a estas poblaciones? Mira, no conocemos las motivaciones iniciales, digamos el detonante de Guerrero, sí conocemos el pensamiento político que se va a ir configurando al paso de los años. Entonces es difícil de pronto saber cuál fue ese motivo primigenio inicial en 1810. Podemos inferir algunas cosas a partir de lo que él expresó más tarde y un poco a partir del conocimiento de las contradicciones sociales que había en la zona. Es decir, una región poblada mayoritariamente por indígenas, por mestizos, pero también con un componente muy importante de mulatos o partos, como se les conocía en la época. Y que habían experimentado, experimentaban en carne propia, la discriminación propia del sistema de castas del periodo colonial, e incluso la esclavitud, que aunque ya era poco significativa en la región para estos años, pues estaba en la memoria de la población porque había sido un hecho bastante marcado, muy presente en los años anteriores. De hecho, pues como comentamos en el programa anterior, el arribo de la población de origen africano a la región fue en calidad de esclavos. Además, pues en las mismas relaciones sociales cotidianas, la discriminación, el desprecio contra, en general, toda la población con la piel morena, pues era muy marcada, era muy fuerte por parte de las élites españolas, tanto criollas como peninsulares, de piel blanca, pues que habitaban la región, que eran los dueños más importantes de los medios de producción, particularmente de la tierra, controlaban el comercio, eran los funcionarios de la corona, es decir, era la personificación del poder real en la región. Entonces, obviamente, esto había generado también mucha inconformidad, malestar. Vivían cotidianamente esa discriminación y Vicente Guerrero, pues pertenecía a estos grupos, dada su calidad precisamente de mestizo y probablemente con ascendencia también africana. África. Sí, Felipe, en ese sentido, ¿cómo se ha estudiado, cómo se ha contado la historia de Vicente Guerrero? ¿Existen prejuicios sobre justamente su origen racial? ¿Cuáles son las virtudes, todas las quizá aberraciones que se han descrito en la biografía de un personaje tan particular como él? Es una cosa que llama mucho la atención, sobre todo si la vemos a la luz de los tiempos actuales, en donde creo que uno de los avances más importantes que ha tenido la sociedad mexicana es tratar de superar los resabios de discriminación, de racismo y sustituirlos por una cultura de tolerancia, de respeto, de inclusión, particularmente contra lo que se conoce como las minorías étnicas. Pero si el racismo sigue presente todavía en muchos aspectos en la sociedad mexicana, Ivette, hace 200 años era muchísimo peor. Y creo que Vicente Guerrero es uno de estos ejemplos de un personaje que tiene en su sangre un origen étnico que lo hace diferente, que lo hace distinto a las élites criollas, a las élites de origen europeo, a las élites económicas, políticas y culturales, que eran poblaciones blancas o por lo menos que se definían a sí mismas como blancas. Vicente Guerrero es un personaje, como señalaba Jesús, que nace en una región de tierra caliente cerca de las costas del actual estado de Guerrero, en donde desde los primeros tiempos de la etapa virreinal Ivette se asentaron poblaciones africanas, poblaciones de origen de ese continente, porque justamente esas regiones Ivette fueron algunas de las regiones que sufrieron con mayor fuerza el impacto negativo de las enfermedades traídas por los europeos. con la colonización española sucedió una de las tragedias demográficas más estrepitosas, más dramáticas en la historia de la humanidad, porque se estima que, como producto de la brutalidad de la conquista, de la opresión y la explotación a que fueron sometidos, de la esclavitud en muchos casos, pero también como producto de las enfermedades traídas por los europeos que no conocían las poblaciones americanas, ocurrió una catástrofe demográfica que hizo que más del 90% de la población nativa de estos territorios desapareciera. En 100 años, más del 90% de la población americana había muerto, porque no había podido sobrevivir a las enfermedades desconocidas traídas por los europeos. Y una de las regiones que más padecieron esta mortandad y esta despoblación fueron las regiones de las costas, tanto del Atlántico como del Pacífico, Ivette. Y por eso es que en esta región, desde muy temprana etapa, comenzaron a llegar poblaciones de esclavos traídas desde el continente africano que eran obligados a trabajar en las haciendas, en las encomiendas primero, en los repartimientos y después en las haciendas que se fueron estableciendo en esas regiones costeras. Y por eso es que ahí sigue siendo hasta la actualidad Ivette, una de las regiones en donde han permanecido más estos núcleos de origen africano. Hoy día en regiones de lo que son los estados de Veracruz y de Guerrero es donde existe mayor población, mayores núcleos humanos de origen africano. Y por eso es que Vicente Guerrero es uno de estos ejemplos que nosotros tenemos por un lado positivamente de la participación, del valor, del arrojo, de las habilidades y del compromiso de estos núcleos de población de origen africano que participaron en la independencia y que fueron componentes muy importantes porque los ejércitos de Morelos se sabe por testimonios que muchos de sus integrantes era población negra o población mulata o de las distintas denominaciones que se le dieron a las mezclas raciales de sangre africana con sangre indígena sobre todo lobos en fin hay una enorme variedad de nombres con las que se denominan a estas derivaciones de la mezcla racial entre estos dos tipos de sangres y entonces el valor el arrojo la eficacia la disciplina la fuerza de estos ejércitos insurgentes en donde había un componente importante de población de origen africano hicieron que se les temiera que se les distinguiera y que fuera como un signo distintivo de su fortaleza bueno Guerrero representa a estos grupos de origen africano que además tienen la capacidad de convertirse en líderes y bueno que incluso no solamente son líderes insurgentes importantes sino que después van a ser actores centrales en el proceso político que ocurre en el país en sus primeros años de vida independiente en donde Guerrero pues llega a ser presidente de la república y es un caso muy importante de ascenso social de reconocimiento de las virtudes de las habilidades de la capacidad política que tuvo Vicente Guerrero que a pesar de ese origen pues logró llegar a la cúspide del poder político de la nueva nación independiente y eso también Ivette lo hizo ser presa de una brutal campaña de discriminación de racismo de odio de recelo de denigración por parte de muchos de sus enemigos que enarbolaban contra él uno de los peores argumentos que se utilizan en la historia que es descalificar a una persona por su origen racial a Guerrero de una manera despiadada brutal sus enemigos políticos para descalificarlo no encontraron mejor argumento que decir que el problema era su sangre que el problema es que él era negro que él era de piel oscura y un racismo que estaba muy acentuado en esa época que se mantuvo por muchos siglos después y que todavía hoy día Ivette lo seguimos viviendo de una manera dramática por ejemplo en las luchas y los conflictos raciales que hay entre la población afroamericana y los blancos supremacistas en Estados Unidos el año pasado nosotros vimos las imágenes dramáticas en la televisión surgidas a partir del brutal asesinato de una persona afroamericana a manos de policías blancos y que desataron una serie de protestas y de movilizaciones en plena pandemia que no se habían visto en muchísimos años bueno esta es una muestra Ivette de que ahí hay una herida abierta una herida abierta que no se ha cerrado porque el racismo no se ha erradicado porque la discriminación sigue siendo una práctica viva porque hay mucha gente que sigue pensando que el color de la piel es distintivo de una superioridad en todos los sentidos y porque la sociedad de las culturas los pueblos que tienen otro color de piel diferente al de los europeos blancos y ahora de los americanos blancos se les considera inferiores Ivette y esto ocurrió con Vicente Guerrero a Vicente Guerrero se le discriminó se le atacó se le denigró por el color de su piel y cuando uno lee la manera en que se expresa de él alguien que había sido su aliado y su admirador como Carlos María de Bustamante que escribe frases muy elogiosas del papel de Guerrero en la independencia y que sin embargo en 1828 cuando se convierte en su enemigo político porque Guerrero aspiraba a la presidencia y Bustamante se convirtió en opositor a él y estaba a favor del otro candidato presidencial y escribió unas cosas espantosas de Vicente Guerrero de veras que dan vergüenza cuando las leemos y de lo que lo está acusando es de ser negro y por eso es alguien ignorante y es alguien sucio y es alguien indigno y es alguien inculto y bueno eso es la condición en donde la colonia puso a los negros a los de origen africano y también en buena medida a los indígenas y a los asiáticos que fueron explotados que fueron sojuzgados que fueron oprimidos y que se les consideraban razas inferiores y esto es algo que no podemos tolerar que no podemos permitir por eso me parece que es muy importante en estos 200 años que estamos conmemorando de la consumación de la independencia revalorar la figura de Guerrero y darle la dimensión histórica que realmente tuvo como un gran personaje como un gran héroe como uno de los padres fundadores y que esto lo pudo hacer a pesar y quizá también gracias a su origen racial que no fue ningún impedimento y eso creo que merece doble respeto por parte de nosotros Yvette y justamente es una gran oportunidad este programa que también lo hemos comentado el darle visibilidad a todos estos grupos que finalmente no han tenido un papel tan reconocido en la historia y justo es el caso de las comunidades afrodescendientes a pesar de este escenario en el cual vivía Guerrero pues tuvo todo su como caudillo y este conocimiento que tuvo en la serranía guerrerense pues lo ayudó a convertirse en un militar victorioso vamos a escuchar una breve cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para platicar más acerca de este gran héroe de nuestra historia de independencia Vicente Guerrero y regresamos aquí a Historia Viva El levantamiento del cura Miguel Hidalgo obligó al ejército realista a concentrar sus tareas en su persecución y eventual captura mientras tanto otros insurgentes se organizaron e iniciaron sus campañas militares tal fue el caso de José María Morelos quien se dirigió al sur y en su camino levantó y organizó adeptos también logró contactar con grupos dispersos que ya habían tomado poblaciones y combatido por la zona montañosa del actual estado de Guerrero Hay divergencia entre los historiadores estudiosos de los siglos 19 y 20 para determinar la fecha exacta de incorporación de Vicente Guerrero a la insurgencia sin embargo existe un documento en el archivo parroquial de Teloloapan Guerrero fechado el 17 de enero de 1811 que señala El día 18 del último noviembre entró al pueblo de Teloloapan una partida de insurgentes compuesta de cerca de 5 mil hombres al mando de Don Manuel Vega y Francisco Hernández Con estos no solo cerraré el paso para Teloloapan sino que podré internarme hasta la jurisdicción de Tetela en cuya raya permanecen Vicente Guerrero Vicente Román Don Joaquín Romero y un tal Barroso En efecto Guerrero se unió a la insurgencia a finales de 1810 y entre sus primeras acciones logró controlar una parte de Tierra Caliente y gracias a su conocimiento de la geografía del lugar pudo además establecer comunicaciones e intercambio de víveres y armamento tanto con Morelos en la costa como con las partidas rebeldes del norte del río Balsas Vicente Guerrero nació el 9 de agosto de 1782 en Tíxtla cerca de Chilpancingo en el seno de una familia campesina mestiza esa circunstancia le permitió desde temprana edad trabajar en la arriería con animales de carga portar armas y tratar directamente con los comerciantes más prósperos Guerrero como participante del movimiento insurgente estuvo a las órdenes de Hermenegildo Galeana participó en los principales hechos de armas de las campañas de José María Morelos tales como la toma de Tíxtla la de Taxco la defensa de Izúcar el sitio de Cuautla y la toma de Orizaba sus ideales de lucha muestran una consistente lograr la igualdad de derechos para los afromexicanos e indígenas insurgente aguerrido Vicente Guerrero se distinguió en la victoria fue conocido por su arrojo valentía y habilidades bélicas hábil con la espada el sable la pistola el fusil y la bayoneta combatió a pie pero también dirigió cargas de caballería por lo que era diestro con la lanza la reata y el machete dominó la zona de Chilpancingo Tixla durante los años de auge de Morelos y cuando el cura de Caracuaro cayó preso Guerrero brindó protección al congreso de Chilpancingo el héroe tixleño defendió el ideario de José María Morelos comulgó con las ideas republicanas del prócer y exaltó las acciones legislativas del congreso de Chilpancingo en sus proclamas era evidente el adoctrinamiento republicano alcanzado por él y su supeditación a la autoridad del congreso tras la derrota de Puruarán el 5 de enero de 1814 donde fue detenido Mariano Matamoros y fusilado el 3 de febrero Vicente Guerrero escoltó al congreso hasta Tehuacán donde fue disuelto por Manuel Mieriterán bajo el argumento de que carecía de legitimidad después de ese episodio Guerrero regresó a la región montañosa se estableció en Coalac un territorio escarpado de la Sierra Madre Occidental donde continuó su resistencia y se alzó victorioso frente al ejército realista Ya estamos de regreso en Historia Viva la voz del pueblo de México y hoy con el tema el insurgente Vicente Guerrero sigamos la charla con nuestro titular de este programa el doctor Felipe Ávila y con el historiador invitado Jesús Hernández Jaimes en esta siendo Guerrero un personaje pues de larga duración digamos como dicen los historiadores bueno alguna vez estuvo en peligro de caer prisionero de ser herido o de morir cuál fue digamos la crónica en su vida en ese momento como bueno más adelante Guerrero pues ya había consolidado un poderío militar para el año 1820 Sí mira hasta donde sabemos Vicente Guerrero corrió con bastante suerte a diferencia de muchos otros de sus compañeros de armas que o bien fueron heridos en diversas ocasiones incluso algunos murieron en combate por ejemplo su lugar teniente más importante Juan del Carmen un mulato por supuesto que se por cierto que se dice que era un hombre cortulento de gran insatura y que causaba fiereza por su aspecto entre los enemigos durante toda su vida de guerrillero guerrero hasta donde sabemos sólo una vez estuvo a punto de caer prisionero en 1817 en un combate con las tropas de José Gabriel de Armijo allá por la Tierra Caliente y en el cual curiosamente fue hecho prisionero Nicolás Bravo ahí según el parte militar del propio Armijo Guerrero estuvo a punto también de caer en sus manos no fue así y después de eso digamos después de este periodo de guerrillero no volvió a estar en una situación de riesgo hasta ya en el periodo independiente en 1823 cuando huye de la Ciudad de México junto con Nicolás Bravo por cierto para iniciar la lucha armada en contra de Agustín de Iturbide en aquella ocasión en enero de 1823 bueno hubo un combate en las cercanías de Tixla precisamente donde es originario Vicente Guerrero en contra de las tropas más fieles Agustín de Iturbide y comandadas precisamente otra vez por Gabriel de Armijo su gran rival del periodo de 1815 1820 ahí las tropas de Guerrero y de Nicolás Bravo fueron derrotadas por Armijo el mismo guerrero sufrió una herida muy grave que lo puso al borde de la muerte una bala le atravesó el pulmón sus soldados huyeron también en la derrota uno de sus uno de los hombres alcanzó a esconder a Vicente Guerrero en una barranca y lo tuvo durante un tiempo y luego lo dejó al cuidado de un indígena quien se hizo cargo precisamente de curarlo de sacarlo adelante sobrevivió aunque se dice que esta herida dejó secuelas en las guías respiratorias por el resto de sus días Felipe ¿cómo explicar ya esta alianza Agustín Iturbide y una alianza para alcanzar la independencia de México? Pues sí como estábamos empezando a comentar en nuestra intervención anterior Vicente Guerrero logró convertirse en uno de los más importantes líderes en el periodo que va de la muerte de Morelos en diciembre de 1815 a los primeros meses de 1821 no era el único pero sí era uno de los más importantes y por eso es que la fuerza realista las milicias que estaban combatiendo a los líderes insurgentes trataron de enfocarse en derrotar a Vicente Guerrero y lanzaron las fuerzas que tenían para poder obtener ese propósito sin conseguirlo cuando comenzó el año de 1821 Ivette habían pasado cosas importantes en España que tuvieron una relevancia directa en los acontecimientos novohispanos porque después de que había habido una especie de autogolpe de Estado por parte de Fernando VII que había abolido la constitución liberal de Cádiz y que había restablecido la monarquía absoluta y había restablecido también a la Santa Inquisición la presión popular obligó a Fernando VII a aceptar nuevamente la constitución de Cádiz de 1812 que era una constitución liberal y esto no fue bien visto por las élites económicas y políticas ni en España ni tampoco en la Nueva España y por eso es que se abrió una ventana de oportunidad en donde había un sector de las élites criollas y de los que apoyaban a la monarquía que estaban descontentos con el restablecimiento de la constitución liberal de 1812 pero que también ya daban señales de desgaste después de más de 10 años de lucha contra la insurgencia a la cual no podían derrotar y que pensaban que a lo mejor se podía establecer una negociación entre ellos y esta circunstancia esta ventana de oportunidad también fue percibida por Vicente Guerrero que se dio cuenta de ese agotamiento de ese desgaste que había en sus enemigos y que pensaron que podía aprovecharse esa oportunidad para tratar de llegar a un acuerdo que estableciera la independencia de la nueva España coincidieron entonces Vicente Guerrero como uno de los principales líderes insurgentes y el principal jefe militar realista que se le enfrentaba que era Agustín de Iturbide que comenzaron a tener comunicaciones entre ellos en enero y febrero de 1921 perdón de 1821 para poder establecer un acuerdo negociado una salida política que le diera fin a una lucha que no tenía ya ninguna perspectiva de triunfo para ninguno de los dos bandos y consumar la independencia y esto ocurrió así en efecto esa oportunidad que se abrió fue aprovechada por estos dos líderes que estaban enfrentados para darle salida a través de una negociación de un pacto político que fue justamente lo que se conoce como el plan de Iguala y esa es la base sobre la que se consigue finalmente la independencia que da origen a la nación mexicana Guerrero tenía sus dudas acerca de la actuación política de Iturbide en su alianza con las fuerzas realistas para alcanzar la independencia sí claro aquí vale la pena recordar la trayectoria de Agustín Iturbide él era un comandante realista que había combatido a las fuerzas insurgentes desde muy temprano en la zona de Michoacán se había distinguido particularmente por su crueldad con los prisioneros no tenía muchos escrúpulos para tratarlos igual fusiló mujeres hombres no combatientes en fin tenía muy mala reputación digamos como comandante militar digo por supuesto que eso se veían como virtudes del lado realista y por esa razón entre otras incluso había sido juzgado y había sido retirado del uso de las armas luego va a ser rehabilitado precisamente para que fuera a combatir a Guerrero en 1820 es decir un personaje que venía precedido de una reputación de crueldad y de lealtad a la corona española entonces de pronto visto así pues no no era como que esperable yo creo que Vicente Guerrero no esperaba recibir la propuesta que recibió de un personaje como Agustín Iturbide ahora entonces ello explicaría también las reticencias de Vicente Guerrero al principio a aceptar la invitación a negociar a sentarse en la mesa a discutir a dialogar y a llevar a cabo la independencia claro Vicente Guerrero fue muy claro desde el principio él no estaba dispuesto a negociar el punto de la independencia ni la ni la igualdad entre todos los sectores sociales para él eran demandas sustanciales y finalmente acepta porque Agustín Iturbide pues también incorpora las exigencias de Guerrero y las entiende es decir se logra establecer ese puente en el punto central del proyecto político insurgente la independencia la ruptura total con la corona española y por supuesto el reconocimiento del fin del sistema de discriminación de castas que había imperado durante mucho tiempo y que estaba en el centro de las demandas sociales del grupo insurgente popular encabezado primero por Hidalgo luego por Morelos y continuado por Guerrero gracias Jesús ya vamos hacia la última parte de este programa dedicado a Vicente Guerrero pero les vamos a dejar vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poco más acerca de la historia de este gran personaje y regresamos al cierre en 1817 el virrey Juan Ruiz de Apodaca inició una política de pacificación ofreció el indulto a los principales jefes insurgentes que aún combatían muchos de ellos se acogieron a la propuesta tanto dirigentes militares como soldados rasos e incluso la esposa y la hija de Vicente Guerrero se apegaron a la iniciativa en cambio Guerrero el líder tixtleño acosado por las fuerzas realistas que lo mantenían cercado decidió cambiar su zona de influencia hacia la tierra caliente michoacana lugar donde resistía la junta subalterna y algunas fuerzas insurgentes la junta subalterna había nombrado al presbítero Matías Zavala como comandante de la región el sacerdote era un político antes que militar por lo que algunas de sus decisiones repercutieron en derrotas arrestos y en lograr indultos para los insurgentes en ese contexto a principios de marzo de 1818 fue tomado por los propios alzados el fuerte de Jaujilla lugar de residencia de la junta subalterna ante el desastre una junta de oficiales eligió el 12 del mismo mes como comandante general del sur a Vicente Guerrero momento desde el cual empezó a tener mayor presencia en la región el cargo le fue ratificado por los miembros remanentes de la junta subalterna aunque se le nombró comandante general de la provincia de Tecpan desde esa posición Guerrero sostuvo combates contra el enemigo pero también ejerció medidas de gobierno en esta provincia y propició la solución de las rencillas y conflictos surgidos entre los diversos grupos insurgentes como máxima autoridad de la provincia de Tecpan Guerrero propuso una renovación del órgano de gobierno insurgente ya que permanecía desacreditado y cuestionado incluso por los mismos caudillos a finales de 1819 la insurgencia fue golpeada duramente cuando el ejército realista disolvió la junta subalterna y emprendió una persecución contra los rebeldes aún hechos a las armas así fue como las fuerzas insurgentes restantes delegaron en el comandante general del sur toda la autoridad y el mando de la insurgencia por estas circunstancias mantuvo comunicación con los grupos insurgentes y los pueblos del sur y aunque se encontraban en franco retroceso el caudillo logró cohesionar a los pueblos y supo ganarse su lealtad al cierre de la gesta insurgente cuando Vicente Guerrero se unió al plan de Iguala en 1821 era un militar y político experimentado con ideales republicanos y un fuerte apoyo popular muchas gracias por seguir con nosotros en Historia Viva la Voz del Pueblo de México Jesús para ir cerrando un poco el tema del insurgente Vicente Guerrero ¿cuál sería la aportación de este gran personaje? ¿cuáles serían tus conclusiones sobre la participación de este gran personaje en esta historia en estos procesos de historia de México? Bueno yo retomaría aquí una idea que ya expresó Felipe la independencia no hubiese ocurrido de la manera en que ocurrió sin la participación de Vicente Guerrero eso es fundamental de no haberse invitado a Guerrero probablemente este grupo insurgente no habría aceptado el orden político que hubiesen decidido los miembros de la edad de Criolla y la guerra habría continuado eso es un ejercicio digamos contrafactual pero bastante probable es factible suponerlo entonces a un proyecto independentista no había no había de otra para Iturbide y quienes estaban detrás de su proyecto por otro lado también rescataría el hecho de que Vicente Guerrero representó o personificó las demandas populares que estuvieron siempre en el programa insurgente que va a empezar con Hidalgo en 1810 eso es fundamental creo yo entonces que eso ahí reside la importancia de Vicente Guerrero en este momento fundacional del Estado mexicano muchas gracias Jesús Felipe que podemos concluir de este personaje Vicente Guerrero si ve pues yo creo que abundando en lo que señala Jesús sin Guerrero la consumación de la independencia no se hubiera dado de esta manera yo creo que gracias a que los insurgentes representados por él tuvieron cabida en este pacto político pudo surgir la nación mexicana como una nación nueva libre independiente y soberana con esta fuerza con esa legitimidad porque buena parte del ideario de los insurgentes se pudo ir cumpliendo en los años posteriores a la consumación y eso no hubiera ocurrido si los insurgentes encabezados por Guerrero no hubieran participado en ese pacto fundacional y me parece que su importancia entonces no radicaría solo en eso que le dio un contenido insurgente y social a la consumación que no hubiera existido si no hubieran participado ellos ahí sino que también Ivette años después cuando fracasa el experimento imperial muchos de esos principios y postulados libertarios enarbolados por Hidalgo y por Morelos pudieron irse aplicando porque el proceso siguió aún después de 1821 y gracias a eso nació la nación mexicana no como un imperio constitucional como trató de hacerlo Iturbide sino como una república federal una república que es un régimen de gobierno distinto a la monarquía es decir la monarquía quedó enterrada en el pasado por lo menos por medio siglo esas ideas republicanas no hubieran podido cristalizar si no hubiera sido por Guerrero y todos los que estaban junto y detrás de él ese ideario republicano se pudo incorporar al nuevo proyecto de nación que surge con la independencia de México y algunas de las cosas que comenzaron a hacer Hidalgo y Morelos que no pudieron concluir las pudo seguir empujando Vicente Guerrero cuando fue presidente de la república porque a pesar del corto periodo que gobernó a nuestro país pues también siguió con esta demanda fundamental que era abolir la esclavitud y que lo pudo hacer desde la presidencia de la república entonces me parece que es un personaje a todas luces central en la historia de estos primeros años de la nación mexicana y vecta claro un personaje clave Felipe vamos a tener algunas actividades ¿verdad? en el INER para conmemorar pues que este año el próximo 14 de febrero se cumplen 190 años de la muerte de Vicente Guerrero ¿qué actividades tendremos Felipe? bueno vamos a tener un foro en donde participa también Jesús Hernández va a estar junto con otras destacadas investigadoras discutiendo tanto el papel de Vicente Guerrero como de los grupos de afromexicanos vamos a seguir con otros dos programas en historia viva sobre la independencia la consumación y Vicente Guerrero vamos a sacar la próxima semana una biografía infantil sobre Vicente Guerrero estamos trabajando en una exposición de imágenes junto con memórica de presidencia de la república con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CEDATU estas instituciones de manera conjunta vamos a sacar una exposición sobre Vicente Guerrero y bueno el 14 va a haber un gran evento que de hecho con esto comienzan las grandes conmemoraciones de este año por parte del gobierno de la república en Cuilapan en el lugar en donde fue asesinado Vicente Guerrero hace 190 años y que va a ser una serie de eventos que fueron anunciados el 5 de febrero en la conferencia matutina del gobierno de la república para dar inicio este año con esta primera fecha que es la primera de las 15 más importantes conmemoraciones que vamos a tener durante este año comienza justamente el 14 de febrero con este homenaje merecidísimo a Vicente Guerrero Ivete perfecto pues muchísimas gracias al doctor Jesús Hernández por acompañarnos hoy en Historia Viva gracias Felipe también por siempre compartirnos semana a semana tu conocimiento de la historia que ha construido nuestro país y recuerden la página del INER es www.iner.gov.mx en donde pueden consultar todas estas actividades por lo pronto quédese con nosotros aquí en la señal de Radio Educación y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Historia Viva La Voz del Pueblo de México Participamos en este programa Oscar Guerra José Ángel Domínguez Laura Viadas Alma Lilia Martínez Salvador Castro Daniel Librado Luna Claudia Segura Felipe Ávila Ivette Mota bajo la producción de Mario Ledesma Porque la historia se lee se escucha se vive Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva La Voz del Pueblo de México La Voz del Pueblo de México